¡Oh, no! Tú también necesitas Getagrip, un producto revolucionario que es como tener siempre a mano una mano amiga. Se sujeta en segundos a cualquier superficie plana, sin tornillos ni herramientas. Y es muy potente. Con Getagrip improvisamos una escalera para subir a este yate. Y fíjate cómo soporta el peso de un hombre adulto. Eso sí que es fuerte. Y es muy sencillo de utilizar. Solo tienes que apoyarlo en una superficie plana no porosa que esté limpia. Luego, solo tienes que bajar los cierres de seguridad y ya está. Perfectamente sujeto y seguro. Para soltarlo solo tienes que levantar los cierres. Por lo que es muy sencillo ajustar tu Getagrip a la altura ideal para que te resulte cómodo. Ahora te sentirás cómoda a la hora de salir de la bañera. Y muy segura cuando tengas que salir de la ducha. Para aquellos que sufren de dolores de espalda, sentarse y ponerse de pie ya no será un problema. Un taladro puede dañar esos azulejos tan caros de tu baño. Pero Getagrip se sujeta perfectamente sin tornillos. Y como Getagrip es tan fácil de sujetar pero también de soltar, te lo puedes llevar a todas partes. Y hasta te dará una mano a la hora de hacer la limpieza.